Hola, mi nombre es Angie Gómez, soy auxiliar de enfermería, trabajo para la clínica Reina Lucía en la ciudad de Barranca Bermia. Soy Lady Carolina Páez Navarro, auxiliar de enfermería del Hospital Emiro Quintero Cañizares. Mi nombre es Xiomara Asensio, trabajo en la ESA y Salud de Cúcuta, Ubala Libertad. Mi nombre es Kili Johanna Lou, auxiliar de enfermería del Hospital Emiro Quintero Cañizares. Mi nombre es Giseth Fuentes, trabajo en la clínica Reina Lucía, soy enfermera profesional. Soy Hilar Yulide Caballero Caballero, soy auxiliar de enfermería y actualmente trabajo en la IPS de la Bateca. Mi nombre es Milena Galvis, realizo mi práctica en INSALUD y de forma virtual con el Instituto Departamental de Salud. Mi nombre es Lori Ed, auxiliar de enfermería de IPS de la Bateca. Mi nombre es Nisley Despejos, circulante en sala de cirugía. Quédate en casa, nosotros trabajamos por ti. Mi nombre es Karina Suárez, circulante en cirugía y yo para el Hospital Emiro Quintero Cañizares. Mi nombre es Sandra Mildred Mantilla Correa, actualmente laboro en el Instituto Departamental de Salud.